Hola gente, llegué a Cerro Castillo, hermoso lugar, fíjense esta vista envidiable que les presento Se supone que es Cerro Castillo, creo que es para allá, para ahí, ahí tengo que preguntar, para variar Eso, estamos viendo si es que sale el trueque ahí con las personas que me recibieron en un hostal ahora Eran necesarios en un hostal, el tiempo está medio complejo y si no tienen una buena carpa como la mía Que a veces uno la descubre mientras la aprueba, es mejor invertir a veces en un hostal barato Es cosa de preguntar, los precios a veces fluctúan al menos de acá entre 15 a 7 mil pesos, no es menor Así que, o hasta 20 lucas puede encontrar algo, entonces es bueno preguntar y bien Siempre oficina de turismo, es muy bueno, dan buenos datos, y a la gente igual Acá todo el mundo se conoce, en Cerro Castillo y en general, en ciudad o pueblos más chicos La gente, y especial del sur, gente que se conoce bastante Nada, hermoso lugar, hermosos paisajes, harto frío, ahora hay sol, hay que aprovechar Voy a hacer un buen recorrido de un trekking que me voy a pegar como de unas 8 o 6 horas Y después la idea es trotar un poquito igual Así que eso, desearles suerte del carpeca mochilero, les voy a dejar igual en el instagram Ahora asocié al canal de youtube, los voy a asociar al instagram Así que también ahí les voy a dejar una pequeña reseña en el video Eso, muchas gracias por la buena onda que me ha tirado mucha gente igual Que voy conociendo en la ruta y amigos de toda la vida Y espero que sigan disfrutando los videos Que sigan tratando de sacar lecciones de vida De lo poco que les puedo ir aportando Y reflejando lo mucho que el resto de la gente me va aportando igual en el viaje Así que eso Gracias